Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión voy a hablarte de un tema súper interesante. Te voy a hablar de inteligencia emocional, entendida como la capacidad para reconocer y gestionar tus propias emociones y las emociones de los demás. Y dentro de este campo tan amplio de inteligencia emocional te voy a hablar de un tema un poco más concreto como es el lenguaje del cuerpo. Has escuchado ya hablar de ello, me imagino. Es el significado que trasladas hacia los demás o lanzas cuando tienes unos determinados gestos, como este por ejemplo, o como este, o como este. Vale, son todos gestos que pueden implicar que estás pensando algo, que tienes una actitud mental concreta, entonces es muy importante que las personas nos especialicemos en detectar esos detallitos de esos mensajes que nos lanzan con los diferentes gestos. Aquí te voy a hablar de un gesto muy concreto, que son los gestos que se hacen con los ojos, con la mirada. Y este vídeo va a tratar de manera específica en evaluarte, en pasarte un test para que tú mismo o tú misma reconozcas el nivel de habilidad para reconocer emociones a través de la mirada. Dentro de unos segunditos te voy a pasar ese test y vas a sacar una puntuación determinada. Te invito, por lo tanto, si quieres conocer tu puntuación, a quedarte porque comenzamos. Conocer y dominar bien el significado de las miradas es algo fundamental para un amplio abanico de situaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando trabajas en equipos de trabajo, en un entorno laboral, el reconocer lo que significan esas miradas es fundamental. Cuando quieres hacer nuevos amigos, te quieres integrar bien en un nuevo grupo, por ejemplo, cuando acudes a un nuevo curso, a una nueva actividad lúdica, es algo fundamental. Cuando quieres ascender en entornos laborales, por supuesto, porque estas habilidades son propias de los líderes, de los jefes, de los encargados, de la gente que genera influencia en otras personas. Y, por supuesto, cuando quieres seducir o ligar, recuerdo, por ejemplo, hace unas semanas que salía con unos amigos y conocimos a un grupo de chicas, una de ellas, que comía con los ojos a uno de mis mejores amigos. Se lo comía con los ojos y al final de la noche él nos dijo, ojalá pudiese tener algo con esta chica porque me encanta, me parece fabulosa, me ha caído súper bien, hemos hablado y todos. Pero si te estabas comiendo con la mirada, no le has pedido el teléfono, no le has pedido las redes sociales, si te estabas comiendo con la mirada. Y se ve que en ese momento no se dio cuenta de esto, que sí que nos dimos cuenta todos. O esta misma chica, también como tuvo una mirada muy típica, muy característica, cuando una de nuestras amigas que venía con nosotros en el grupo le dijo, me encanta tu vestido, tienes un vestido fabuloso, me encantan los colores y me encanta la tela. Se ve que está mucho de moda porque ya he visto esta noche a dos chicas con ese vestido, es fabuloso. Claro, cuando le dijo esto, ¿qué mirada creéis que le he puesto a esta chica? Pues nuestra amiga no se dio cuenta de esa mirada que tú a lo mejor si te das cuenta que le pudo haber puesto esta chica. Entonces, a lo largo de los siguientes minutos te voy a plantear un test con 36 láminas en donde te voy a plantear cuatro posibles alternativas a las emociones que tienen estas miradas que vas a ver en estas láminas. En este test necesitarás ir apuntando tus respuestas para luego al final del vídeo saber el nivel de puntuación que tú tienes y ver si estás bastante bien o bastante mal. Por lo tanto, cógete un papel, cógete un bolígrafo porque vas a tener que ir anotando o si quieres en el blog de notas del teléfono móvil donde tú quieras, pero necesitarás escribir tus respuestas. Si te hace falta, para ahora el vídeo porque vamos a comenzar. Ahora, ¿lo tienes ya? Pues venga, a continuación te van a aparecer 36 imágenes de fotografías con cuatro posibles emociones asociadas a esas miradas. Lo que te voy a pedir es que anotes A, B, C o D en función de si tienes la sensación de que esa mirada transmite una emoción vinculada con la primera alternativa A, con la B, con la C o con la D. ¿Vale? Anotas entonces A, B, C o D y pasas a la siguiente y así hasta el final. Fácil, ¿verdad? Venga, vamos allá. La primera. La primera es esta imagen de estos ojos que ves ahora en la pantalla y las cuatro alternativas son las siguientes. Esta persona está A, entusiasmado. B, reconfortante. C, irritado. D, aburrido. Y esta persona está A, aterrado. B, compungido. C, arrogante. D, enojado. Esta persona está A, bromista. B, acitada. C, deseo. D, convencida. Esta persona está A, bromista. B, insistente. C, entretenido. D, relajado. Esta persona está A, irritado. B, sarcástico. C, preocupado. D, simpático. Esta persona está A, horrorizada. B, fantasiosa. C, impaciente. D, alarmada. ¿Cómo lo llevas hasta ahora? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Más o menos? Venga, vamos a continuar. Esta persona está A, desafiante. B, simpático. C, intranquilo. D, decaído. Esta persona está A, abatido. B, relajado. C, tímido. D, excitado. Esta persona está A, enojada. B, hostil. C, aterrorizada. D, acongojada. Esta persona está A, prudente. B, insistente. C, aburrido. D, horrorizado. Esta persona está A, aterrado. B, entretenido. C, arrepentido. D, seductor. Esta persona está A, indiferente. B, abochornado. C, escéptico. D, decaído. Esta persona está A, contundente. B, expectante. C, amenazante. D, severo. Esta persona está A, irritado. B, decepcionado. C, deprimido. D, acusativo. Más bien, has pasado ya la mitad de las láminas y seguimos con la otra mitad. Adelante. Esta persona está A, pensativa. B, agitada. C, ilusionada. D, entretenida. Esta persona está A, irritado. D, meditativo. C, ilusionado. D, compasivo. Esta persona está A, insegura. D, afectuosa. C, entusiasmada. D, horrorizada. Esta persona está A, contundente. D, entretenida. C, horrorizada. D, aburrida. Esta persona está A, arrogante. D, agradecida. C, sarcástica. D, vacilante. Esta persona está A, impotente. D, simpático. C, culpable. D, aterrorizado. Esta persona está A, abochornada. D, fantasiosa. C, confundida. D, asustada. Esta persona está A, acongojada. D, agradecida. C, insistente. D, suplicante. Esta persona está A, satisfecho. D, disculpante. C, desafiante. D, curioso. Esta persona está A, acabiloso. D, irritado. C, excitado. D, hostil. Esta persona está A, asustada. D, incrédula. C, abatida. D, interesada. Esta persona está A, alarmado. D, tímido. C, hostil. D, ansioso. Esta persona está A, bromista. D, prudente. C, arrogante. D, tranquilizadora. Esta persona está A, interesada. D, bromista. C, afectuosa. D, satisfecha. Esta persona está A, impaciente. D, horrorizada. C, irritada. D, reflexiva. Esta persona está A, agradecida. D, seductora. C, hostil. D, decepcionada. Y te quedan nada más las últimas seis. A ver qué tal se te da esta parte. Continúa. Esta persona está A, avergonzada. D, segura. C, entusiasmada. D, decaída. Esta persona está A, serio. D, horrorizado. C, aturdido. D, alarmado. Esta persona está A, abochornado. D, culpable. C, fantasioso. D, inquieto. Esta persona está A, horrorizada. D, desconcertada. C, recelosa. D, aterrada. Esta persona está A, confusa. D, nerviosa. C, insistente. D, pensativa. Esta persona está A, avergonzado. D, nervioso. C, desconfiado. D, indeciso. Y has llegado ya al final. Te felicito. Si lo has hecho bien, tendrás delante de ti ahora una hoja que ponga, por ejemplo, 1A, 2C o 2D o 2B, ¿vale? 3A, por ejemplo. Y vamos a pasar a corregirlo. Lo que te voy a pedir es que con cada uno de los aciertos que tengas pongas o un palito o un número porque luego tendrás que contar los aciertos, ¿vale? Yo te voy a ir comentando cuál es la respuesta correcta a cada una de las láminas y si la respuesta coincide con la que has dado tú, haz una marquita y luego las contamos, ¿vale? Venga, vamos allá. La respuesta correcta para la lámina número 1 era la A. Para la lámina número 2 era la B. Para la lámina número 3 era la C. Para la lámina número 4 era la B. Para la número 5 era la C. Para la número 6 era la B. Para la número 7 era la C. Para la número 6 era la A. Para la número 8 era la A. Para la 9 era la D. Para la 10 era la A. Para la 11 era la C. Para Para la trece era la B. Para la catorce era la D. Para la quince era la A. Para la dieciséis era la B. Para la diecisiete era la A. Para la dieciocho era la A. Para la diecinueve era la D. Para la 20 era la B. Para la 21 era la B. Para la 22 era la A. Para la 23 era la C. Para la 24 era la A. Para la 25 era la D. Para la 26 era la C. Para la 27 era la B. Para la 28 era la A. Para la 29 era la D. Para la 30 era la B. Para la 31 era la B. Para la 32 era la A. Para la 33 era la C. Para la 34 era la C. Para la 35 era la B y para la 36 era la C. ¿Cómo ha ido más o menos? ¿Has acertado muchas? ¿Sí? ¿No? Bueno, te voy a pedir que cuentes rápido el número de aciertos, el número de palitos y que pongas ese número en algún sitio, que lo tengas delante, que lo tengas presente, que sepas cuántos aciertos has tenido porque vamos a analizar los resultados. Me encantaría de verdad que dejases el número de aciertos que has tenido aquí abajo en los comentarios del vídeo. Tómate un momentito y escribe aquí abajo el número porque me encantará leerte, conocer un poquito más de ti y ver en qué nivel estás. Entonces, tómate ahora tiempo para ponerlo ahí abajo. Y vamos a ver ahora la interpretación de resultados. Si tu número está entre 0 y 9, significa que francamente estás teniendo un serio y rotundo problema. Este problema te está generando dificultades interpersonales, conflictos, malos entendidos, líos, peleas y malos rollos con la gente de tu entorno familiar, amistades, entorno laboral. Y una buena parte de esos problemas se debe a tus carencias a la hora de leer o entender la comunicación no verbal de los demás. Tómatelo en serio porque necesitas cambiar esto en tu vida. Para eso tienes desde ya que leer algún libro de comunicación no verbal, visitar páginas web que se te expliquen diferentes significados de gestos, movimientos, porque te hace falta. Te recomiendo especialmente este vídeo de aquí arriba en donde te hablo de la comunicación no verbal en entrevistas de trabajo. Es un vídeo en donde ya puedes ir arrancando, pero no te quedes ahí porque te hace falta mejorar muchísimo más. Tienes un nivel muy bajito, hace falta que lo trabajes para encontrar esos beneficios de mejorar las relaciones interpersonales y tu propio bienestar. Tómatelo en serio y avanza en esa línea. Si tienes entre 10 y 20, si tu puntuación está por ahí comprendida, estás en lo que se conoce como un término medio, tienes algunas cosillas puntuales que mejorar, tienes algunos detallitos que podrías estar haciendo mejor. Sí que te animo también a leer sobre esto, a ver algunos vídeos sobre la comunicación no verbal, aunque no es especialmente preocupante para ti. Quizás no sea prioritario, si bien te podría venir bien aprender un poquillo más sobre ello. Seguramente tengas de vez en cuando algún conflictillo, de vez en cuando alguna riña, de vez en cuando algún malentendido por no haber precisamente entendido esa comunicación no verbal que te han lanzado. Tienes que avanzar un poquito más en esto. Si tienes entre 21 y 30, estás por encima de la media, no es en absoluto preocupante. Tienes una gran habilidad para la comunicación no verbal, tienes una gran habilidad para entender los gestos a través de la mirada de los demás. Por lo tanto, te felicito, estás haciendo un muy buen trabajo. Seguramente has avanzado mucho a lo largo de tu vida. No tengas demasiados conflictos interpersonales porque entiendes bien la comunicación no verbal de los demás y seguramente hayas avanzado no solo en este tema, sino también en otros como la asertividad, por ejemplo, la negociación, otras habilidades interpersonales muy vinculadas y que cuando uno se desarrolla, se suelen desarrollar a la vez las demás. Si tu caso es que estás entre 31 y 36, eres un auténtico crack. Eres una auténtica crack. Estás muy por encima de la media, tus habilidades se van, pero de una manera extraordinaria. Ahí sí que te felicito encarecidamente. La verdad es que es un gusto seguramente el estar en tu entorno social. La gente seguramente te despierte simpatía, caigas bien en definitiva. La gente te quiere y te aprecia porque tienes una grandísima habilidad para la lectura de la comunicación no verbal de los demás y eso genera interés, genera simpatía, seduce en definitiva y te felicito de verdad por ello. Un 10 para ti, mi enhorabuena, de verdad, genial. Bueno, y con esta interpretación finalizamos el vídeo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido, que hayas sacado alguna cosilla interesante que te pueda servir. Y si te gustan este tipo de vídeos con test de psicología o pruebas que te permitan conocerte a ti un poco mejor a nivel psicológico, déjame ahí un like y así entenderé que te gustan y próximamente sacaré, si es así que te gustan, algún test de ansiedad, algún test de depresión, algún test de autoestima o algunos otros vídeos con test de psicología. Nos vemos en algún otro vídeo del canal, no te marches sin suscribirte y hasta luego.